Buenas tardes, nosotros somos Rivagan de la ciudad de Bogotá, Colombia Primero que todo, queremos manifestar nuestra gratitud con todos ustedes, con todas las bandas Con todas las personas que están acá, por abrirnos las puertas de su hogar Y por hogar, no me refiero al estado de El Salvador, sino a la escena de El Salvador A la escena de El Salvador, gracias por abrirnos las puertas Me compré de Golden Hearts, de Robbie Grave y de nosotros, nuestra más sincera gratitud Y cuente que nuestra casa allá también la casa de ustedes Tanto en la física, donde vivimos, como en la cultural, donde nos desarrollamos como seres humanos Yo me pregunto, a medida que pasan los años, cuál es el sentido de tocar esta música De venir a estos conciertos Porque cada vez me encuentro con más gente que lo ve como algo negativo O por lo menos como una pérdida de tiempo Más mejor me pongo, más son las críticas Y más siento que la gente me mira como un loco o como un inmaduro Y la verdad es que muchas de las cosas que hacemos nosotros en la escena No tiene ningún sentido, como por un problema de trabajar para venir acá Pero al mismo tiempo, muchas de las cosas que no tienen sentido en la vida Son las que más valen la pena Y si el hardcore a mí no me ha dado plata Si el hardcore a mí no me ha dado una estabilidad económica o laboral Si me han dado una guía para vivir Y ha sido como un norte bajo el cual yo tengo unos valores Que trato de llevar de la escena a mi vida cotidiana Tratar a las personas con respeto, con confianza, con bajo Pero en serio, tratar a las personas con dignidad Entender el valor del trabajo Separado de la idea del dinero Y conectado a la idea de superarse uno como persona De eso se trata el hardcore Trabajo y amistad Las bandas se van a acabar El hardcore va a cambiar Pero los amigos se quedan Y los valores y lo que aprendimos se quedan Qué pena por hablar tanto Pero muchas gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!